Lo que dictan las estrellas Si quieres aprovechar el tránsito astrológico de Júpiter en Géminis, aquí te comparto consejos clave y rituales de acuerdo a tu signo para abrirte a la prosperidad. Libra Si deseas aumentar tus riquezas, identifica otras formas de generar ingresos. Puede ser a través de iniciar un negocio, vender algún servicio o trabajar de alguna otra manera. Las opciones son infinitas. Lo importante es que pierdas el miedo a empezar algo de nuevo, Libra, y lanzarte con la certeza de que vas a triunfar. El ritual para Libra Dibuja un mandala con varios tonos verdes. Luego ponlo donde guardas el efectivo y pídele que incremente tus recursos. Escorpio Deja de lamentarte por lo que perdiste. Si sigues así, te vas a estancar. Evita caer en el estado adoptando una mentalidad de crecimiento. ¿Qué implica esto? Bueno, pues acepta tu historia y enfócate en construir algo completamente nuevo. La clave está en que confíes en tu capacidad para reinventarte y evolucionar. El ritual para Escorpio Dona de vez en cuando algo de dinero o cosas que ya no utilices. Con este acto de generosidad te abrirás a recibir más. Sagitario ¿Quieres dejar la soltería? No cometas el error de elegir una pareja basándote solo en la compatibilidad. Busca también a una persona que te inspire a desarrollarte y ser la mejor versión de ti mismo. De esta manera, además de ser feliz, tu relación amorosa contribuirá a tu evolución a largo plazo. El ritual para Sagitario Coloca cuarzos en la ventana de tu cuarto, ya que los cristales dispersarán la luz solar en forma de energía positiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!